Pues es un honor poder darles la bienvenida a todos ustedes en esta décima edición de Puebla Agradece. Este es el evento que se organiza desde el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla como una iniciativa ciudadana impulsada por los empresarios poblanos desde la sociedad, cuyo objetivo es reconocer y cuidar a quienes nos cuidan, aumentar el respeto a las autoridades en un ambiente positivo para impulsar una cultura de paz en Puebla. Reconocemos a la seguridad pública como una garantía fundamental para que todos nosotros podamos desarrollarnos, crecer, aprender y trabajar en completa armonía sin que nuestras vocaciones, necesidades y expectativas se vean coartadas o amenazadas. La seguridad empieza en el seno de la familia, espacio privilegiado en donde se nos inculcan los valores, principios y conductas para la sana convivencia. En la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en todas partes de este tiempo tan importante, ahí es donde empieza la seguridad. Desde el punto de vista empresarial, la seguridad es una necesidad esencial para poder invertir, para generar todas las condiciones necesarias para impulsar el empleo, para que las industrias se desarrollen y alcancen sus objetivos, porque así es como se da certidumbre y se asegura la distribución de la riqueza. Consideramos que una forma de impulsar la seguridad pública es por medio del fortalecimiento de una conciencia social que primero entiende y valora el trabajo policíaco y de seguridad, que también se reconozca el quehacer diario y los aciertos de nuestros elementos de seguridad. Solo de esta manera podremos contribuir a que juntos evitemos el avance de la delincuencia. Tenemos que hablar también bien de las cosas que se hacen de buena manera.